Mujeres perfectas que quieren rock and roll Una fue una excelente camarera Se acordaba todo sin anotar Muy bien Impresionante La otra es la versión nacional y popular de Jessica Rabbit Sí Y a la tercera le decís Arrivederci y se tienta mal Arrivederci Victoria Neto, Candevetrano y Natalia Cuchufo Bienvenida Hola mami Vos para que roll estás demasiado bien vestido Te vamos a descontracturar un poco ¿No hay roll con corbata? No, no, roll con corbata no Te sacamos y abrimos un poco así Pecho argentino Va, papi Señorita, por favor Agárrame así Dale, vení papi Listo va ¿Dónde? Ahí va Ahí, ahí, ahí Ahí está, foto Bien Ahora te podés arreglar, listo Y el micrófono que no me anda Vení Chuni En vez de pegarme Vení, tráemelo Ah, mandase un enviado Chicas, esperen ahí Igual vos sos guapo igual Gracias, Victoria Con corbata Con corbata Con corbata A ver A ver Bueno, qué querés que grabamos nuevo Mirá que bien salimos nosotros Muy bien Salieron hermosos Garpa, garpa Sí, anda ahora Perfecto Sí, bueno, esperá Vos seguí, vos seguí ¿Querés tomar un poquito de champán? Bueno, chicas Chin, chin Con champán Vamos a brindarnos Leo, no importa Hagamos nuestro programa, chicas Leo, te digo Hagamos contratadas nosotras Le dije a mi Paraguay No le lleves mucho champán a Camarín A Victoria Porque no responde de sí No, yo dije ¿Dónde está el champán? ¿Dónde está mi amiga? Dijo Nuestros amigos de Nadir Nos acompañan como cada noche Bebe para el Britney Claro que sí Nadir es el nombre del vidrio Y está presente en los mejores momentos En un encuentro con amigos En un almuerzo en familia En una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir Y sus productos se encuentran en supermercados Bazares y mayoristas de todo el país Conoce más acerca de Nadir Ingresando en NadirArgentina.com También podés seguir a Nadir Argentina En todas sus redes sociales Perfecto Ya me vestí Me cambié Qué suerte Uy Un poquito culpable me sentía No te sientas culpable Mirá qué fotón logramos Fuera de joda Espectacular Cande está renegada Me encantó Estás bien Cande Estás como en el pobo Cande Nosotros salimos Es que te dijimos Cuando vos dijiste ¿Dónde es? Te la sacaron Mientras nosotros ¿Dónde es? No hay que preguntar No hay que preguntar Bueno ¿Para cuántas cosas de la vida Es mejor de noche En estas mujeres perfectas Victoria para vos ¿Para qué es mejor de noche? Y por ejemplo Hacer el amor de la noche Está bien Esa me pareció una viedad Pero ¿Te gusta algo? No porque hay muchos Que les gusta al mañanero Pero a mí me gusta No es su caso No no Aparte soy muy nocturna Me joder Y ahora que estamos aparte Con el timing del teatro Me termino durmiendo A las 4 de la mañana ¿Su marido, novio, pareja? Mi marido hace 15 años Su marido Usted llega al teatro El novato los días al teatro No, el novato los días al teatro Llega usted Media excitada Sí, por eso Del teatro Y me tiene que dar un caño Hasta que baje, viste Vení, perro Por el tipo No Porque digo Por eso El muchacho Me doy un baño Me bajo Me tomo un champancito Vemos una serie Ahora estamos enganchadas Con Donovan 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 se llama Bueno, no sé Rey Donovan Sí, Donovan Donovan, espectacular Y viste Entre capítulo y capítulo De repente un touch Sale un touch Sale un touch Perfecto, me encantó todo eso A ver si superas esto ¿Para qué es mejor de noche? No, chicos Lo mío va a ser un embole Creo que ya lo dije Comer sushi Ah, bueno No está mal Si te invito al mediano Para ir con la reconcheta Comer sushi Comer sushi Comer sushi de noche es lo más Para mí el plan de comer sushi Es de noche Es de noche No es de día No vaya al jardín japonés de día Es lindo Claro, pero ella no Es verdad eso Bueno, nunca lo hice Bueno, muy bien Me gustó Hágalo ahí en el Me gustó que le guste el sushi de noche Digo Y Natalia Cordobesasa Pero con rock and roll Con poca cumbia y cuarteto Por lo que viene el camarín ¿Para qué es mejor de noche? Mirá Puedo hablar un poco de ñoña Pero me gustaba mucho estudiar de noche Cuando estudiaba en Córdoba Y está bueno ir al cine de noche De día no Ah, mirá Al cine de noche Va en contra de mis principios A mí me gusta ir a la primera de Yo también A la primera del cine Cuando no hay nadie A las doce Y que siento que soy dueña del cine Que no hay nadie Me veo sola en la película A mí también Y con tres, cuatro jubilados Que están ahí Que ya no tienen Tranqui, tranqui Porque el que está jubilado Ya no tiene ímpetu de comprar el cine No, bueno Entonces uno todavía dice Este cine lo compro yo mañana Mirá el leito que nos va a tocar Estar jubilado Lo compro yo mañana No, ya sé Cuando llegue a jubilado Voy a decir Ya lo compro otro Claro, claro Bien Chicas, bienvenidas Gracias por estar aquí Mujeres Perfectas En Busca de Rock and Roll Están en el Teatro Apolo ¿No es cierto? Sí En el Teatro Apolo Que es Corrientes 1372 Estamos yendo de jueves a domingo De jueves a domingo Sábado doble Doblete 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 Bien, y les gusta Porque tengo entendido Que no sé si la obra No sé si las movió a ustedes Como Mujeres Perfectas ¿Existe la mujer perfecta? Que quiere rock and roll Bueno, en realidad justamente Lo que hablamos es de romper ese mito De las mujeres perfectas Que ya no hay Esas mujeres perfectas Que todos esperaban A rotos impudores Las reglas marcadas Satiando letras Es el texto de la obra Es el texto de la obra Entonces justamente me parece Que está bueno poder hablar Desde un lugar de comedia De este tema Que hay un momento en la vida En donde las mujeres Sobre todo en esta sociedad Tan machista Todavía con una cultura Muy patriarcal Tenemos que cumplir Todos los roles A la perfección Y que está bueno Poder tirar el tablero Patear el tablero Y decir bueno Me dejo guiar por mi deseo Por mis pasiones Y esto es lo que pasa Un poco en la obra Y la verdad que tiene mucha La gente sale Las mujeres más que nada Salen como Me como el mundo Tengo una tía que me dijo No voy a matar Me quiero comprar un caño Con él Una tía Cuando dijo un caño Un caño para bailar O sea a cada una Ah un caño no un caño Ay chicos Y hay varios caños Claro No hablaría así No hablaría así A ver A ver La tía salió como loca Quiere un caño La tía está de paso Quiere un caño Le va a pegar un tiro a alguien Un caño para bailar El pool dance Exacto Exacto Es como que le da a la mujer Como una Power Van muchas mujeres solas Que la pasan bomba No es que solamente es para mujeres Pero queda como una energía femenina Muy linda ¿Qué pasa si vamos tres amigos? El bebé Fernandito Juan Todos los chicos de acá Perfecto Vamos todos los varones Van a conocer todas las canciones ¿Va igual? Ah mirá Sí Y además la obra está escrita por dos hombres Entonces en ningún momento habla del hombre Como Por Manuel González Gil Y Alberto Alejandro Sí Así que es como que no ponen al hombre en un lugar horrible Al contrario No, está bueno Bueno, con músicas de arreglos musicales de Martín Bianchevich Y La colorografía de Rubén Cuello De Rubén Cuello Así que sí, hay un equipo muy lindo ¿Sus hermanas la fueron a ver? Sí ¿Cuántas hermanas tiene? Yo tengo dos hermanas Una fue y otra viene mañana Porque mañana tenemos el estreno de prensa ¿O qué? Ojo Así que mañana tenemos una prensa Pero Este Pero porque a ver ¿Qué tenés? ¿Qué data tenés? Tengo entendido que sus hermanas La encerraban a ustedes en un cuarto Y no la dejaban salir No No sé por qué Usted se ve que era media quilomberita de chica ya Mirá Yo soy la menor de tres hermanas Y teníamos dos cuartos Y sorteábamos los cuartos justamente Porque dos tenían que compartir Y una quedaba arafue Cuando yo quedaba arafue ¿Viste? Por sorteo era No, no, no En realidad no sé qué anécdotas te contaron Pero hubo una vez que rompí una puerta con una escoba ¡Esa! Rompió la puerta La tiró abajo con un palo de escoba No me dejaban entrar Y yo tenía la cartuchera adentro Y era un piso 13 en Belgrano Que tenía un gran pasillo Yo dije Mi vieja se había salido a comer ¿Me tiro por la ventana? No, no Más o menos Por suerte estaba enredado Porque una vez también quise hacer el Superman Y me la di contra una mesa de Zik Porque yo dije Quiero volar Y me tiré No está bien Evidentemente ya es de chica Bueno, pero sí Una vez rompí una puerta Dije Ah no, no me van a dejar entrar Agarré una escoba Y empecé Y hice un agujero Un buraco así Que al final tuve O sea Me tuvieron que dejar entrar Porque dije Esta chiquita está mal Y sí Esta chiquita Qué edad tenía Qué edad tenía No, mirá cómo quedó Mirá cómo quedé Ahora corrió Ahora hablan esos ataques de furia ahora Entra y la Bueno, en su terapia Entra y le hace al conductor Con el gordo Ah, quedó así Hermanas Sientan la culpa ahora Escriaron un monstruo Bien, me gustó igual Pero, ¿y sabés lo que hice? Porque era una cartuchera Que era una cartuchera de mi hermana Cuando logré entrar Al cuarto ¿Qué edad tenía? ¿Siete? Ocho, nueve años Agarré y empecé a saltar arriba De la cartuchera No entignada No entignada No entignada Amo la representación La representación es mortal La representación es mortal Es verdad que Julia Senko Mi querida Natalia No le da los pies tan correctos En la obra El otro día pasó algo Muy, muy, muy divertido Usted diga si estoy equivocado No lo sé yo La letra dice Dale, contá, contá Ah ¿Y qué le dijo? Dale, cantá Y yo me quedé Sí, sí Después, en un ratito Después, en un ratito Si querés te canto Fue espectacular La gente se rió Pero fue sin querer Sí, sí Aparte realmente el momento Que canta Natalia Bueno, todas, ¿no? Pero bueno Ahora tenemos a Natalia Natalia tiene un voz a Ron Es una bestia Natalia, la chica Soy fan de tono de voz De la cochufa No, no, la rompe, la rompe Todos me dijeron No sabés Yo la verdad no la pude ver Todavía me dijeron Es la rompe musical La rompe Yo no la conocía Es la reina Hice una sola pregunta ¿De dónde es de Córdoba? Está bien, listo Está bien Está bien, dije Tenía que ser de ahí Aparte compartimos camarín con cochufo No sabés lo que es el camarín No, no No quiero saber lo que es No, no Ya somos novias Escúcheme Estudió derecho Estudié derecho Año y pico Sí ¿Y qué pasó? Dejó No, dije No, el cuerpo No va derecho Con comida musical No me imaginaba Yendo a tribunales A la mañana y a la noche Cantando Y me imaginé Señor juez Claro, no Aparte Trabajé en tribunales Trabajé en tribunales Un ratito Y era un embole Un ratito Un hora y cuarto No te puedo imaginar Una semana Llevando autos caratulados Terrible Terrible Igual yo te contrataría Como abogada No, malísima soy Así Está Así, espectacular Los hombres ponderan mi cola No lo dije yo No No, no, no Lo dijo la niña del medio Ah, por eso Sí, sí No es Esto no lo sabía ¿Por qué no habíamos hablado de esto? Es terrible eso Yo no lo dije Usted lo dijo ¿Cuándo? Lo que dicen las revistas es verdad No, lo dije en un programa Que me preguntaron No me acuerdo ¿Qué me miran los chicos? Está bien ¿Qué gustan? Y yo dije La cola Porque te digo que Cande venía a ensayar Te digo Tuvimos dos meses de ensayos arduos Siete horas por día Intensos La verdad Ahí pasó de todo, chicas Pero Pero está bien Pará, pará Y Cande Bueno, obviamente Una divina Sí Se venía con un yorcito Que yo decía El famoso hibro corto No, no Yorcito es directamente Playa Digo Solo ella se puede poner Ese yorcito Y después yo soy toda mini Imagínate mi culingui O sea Una cita chiquitita ¿Cómo definiríamos Si tuviéramos que definir Su culito, no? ¿Cierto? Le doy tres opciones La verdad Nunca me lo puse a pensar Puede ser un culito gentil Culito chiquito de canario Una cerecita Puede ser un culito cerecita Cerecita Siente que la cereza Tiene algo en el medio Después tiene el culot Manzana, banana Me compuse definición Vamos por la cereza Dejáame Cerca del palito Cerca del palito Festeja el control Festeja Entonces quedamos culito de cereza ¿No? O culito de hormiga también va No, no, me gusta más de cereza, Cande ¿Por qué en la secundaria Le decían la mono? Ah La mono No, tengo una cara Medio de mono, ¿no? Me parece No No, la verdad que no Hice una cara de chica Que me quedó la mono Y lo gracioso que no Es que soy la mona No es la mona Jiménez Es la mono Soy la mono Es la mono de Capanga Bien, muy bien ¿Y los íntimos Le dicen la mono, no? Mis amigos del colegio de Banfield Me dicen la mono Mirá vos Tengo otra declaración impactante de usted Ay, leíto Me pone nerviosa Si hubiese sido ¿Qué la va a poner nerviosa? Si hubiese sido hombre Hubiese sido gay Me encanta lo femenino Soy re coqueta Incluso para estar en casa Sí, obvio Y eso está bien ¿Cómo no va a ser femenina sin mujer? No, pero lo que Ah, está mujer que si hubiese nació varón Sería gay Eso es lo que hubiese No, en realidad como que Me parece que la belleza femenina Es mucho más linda Que la belleza masculina Digo, yo veo mucho Yo estoy de acuerdo Pero de repente Hago así Y yo Bueno, hay un par de chicos guapos Vos sos muy guapo Bueno, sí, gracias Muy amable Me detengo más en mirar a la mujer Me parece más estética Más bella Está bien que los hombres Le parezcamos guapos Porque le gustan los hombres Pero por otro lado Usted habla más así De la sensualidad Que genera la anatomía Del cuerpo de la mujer A mí también me parece eso Las mujeres me gustan Digamos Me parecen que son bellas O sea, me parece que está bueno La belleza femenina Nada más lindo, perdón Soy una mujer que aprecie La belleza femenina Obvio Yo soy una mina que Lo que pasa es que A veces nos miramos como A veces nos miramos con Ah, qué lindo Y a veces nos miramos como Por eso digo No, pero yo no tengo esa mirada Yo generalmente Cuando hay una mujer guapa Siempre me gusta exaltar Festejarla Sí, festejarla No soy de Porque estoy tan segura de mí misma Chicos, posta, ¿eh? No, posta A nadie averiguar Sin pecado Pero Disculpenme No, no, te estoy No, yo no Pero queda ahí No es que si le gusta Una mina usted Bueno, Leo Imagínate lo que quiera A Natalia ya la estoy Acorralando Está a punto de sucumbir No, porque Lo que me deja picando Para que le pregunte Está a punto del pico Está a punto del pico No, el pico ya nos dimos Ya nos dimos Ya nos dimos De amor De amigas, de hermanas Sí, pero no estamos Hablando de amigas, de hermanas Estamos hablando de otras cosas Y más allá Ay, pero Chicos, cortenla Va, basta 400 años Amsterdam La mujer con la mujer El varón con el varón ¿Qué importa? Yo no dije nada Yo le iba a felicitar Gracias Yo quería saber Si le daba Quería saber Si venía a una pico linda Le daba nada más No quería saber Me dejó la corbata por acá No quería nada más No quería nada más